El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación valida las candidaturas presidenciales de Xochitl Calves y Claudia Sheinbaum luego de que Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, denunciara que sus contrincantes presuntamente violan la Constitución, tienen sentencias electorales previas y no tienen un modo honesto de vivir. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, confirma 463 arrestos gracias al intercambio de información entre ambas naciones que se genera a través del sistema E3 de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos Estadounidenses, quien además revela que más de 68.000 armas de fuego que fueron traficadas en Estados Unidos entre 2017 y 2021 fueron vendidas por establecimientos sin licencia. Rafael Nadal anuncia que no participara en el Masters en Monte Carlo, simplemente mi cuerpo no me deja. Aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día, la realidad es que a día de hoy no puedo, escribió el astro del tenis en redes sociales. Kiss vende su catálogo y propiedad intelectual a la empresa sueca Pop Hubs, que desarrolló el show de hologramas de Ava y que actualmente planea un proyecto similar con la banda de rock. Como parte de la asociación, la empresa creará versiones digitales de Kiss que permitirán a la banda y sus personajes vivir por siempre.